Reporte 100 Ayer fue la marea rosa a nivel nacional en la Ciudad de México, una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, más de 100 ciudades participaron en el país en esta marea rosa, un movimiento que surgió para defender al INE, luego para defender al Poder Judicial y que ahora se ha decantado por la candidatura de Xochitl Galvez, y le agradezco a Norma Abril, integrante de Poder Ciudadano, coordinadora estatal de Poder Ciudadano, y una de las organizadoras de la marea rosa en Hermosillo, que esté con nosotros esta mañana. Norma, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, San Carlos. Aquí en Sonora, ¿dónde hubo marea rosa? ¿Dónde hubo mareas rosa? En Hermosillo, estuvimos en la Plaza Zaragoza. Sí. También en Ciudad de Obregón y en Guaymas, hubo una convocatoria, y con mucho entusiasmo de la gente, se veía un ánimo muy festivo y ya muy decidido, ya muy decidido por la Puerta y Corazón por México, por Xochitl Galvez, para nosotros cerrar filas, porque creemos que es la única alternativa que tenemos para rescatar el país. Sí, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue ayer aquí en Hermosillo? Nos fue muy bien, a pesar del intenso calor que hubo, porque fue intensísimo el calor que tuvimos, pero nos fue muy bien, mucha participación de la gente, y sobre todo, como te digo, el ánimo, y con mucha asistencia de la gente, sobre todo. Sí, ¿qué asistencia contabilizaron, Norma? Así que, entre cuatro y cinco mil personas estuvimos ahí, unos en el bulevar, sobre el bulevar Miguel Hidalgo, y también sobre la Plaza Zaragoza, porque buscaban la sombra, buscaban la sombra para poder estar nosotros ahí, soportando el calor, pero como te digo, el ánimo fue evidente, todo el mundo cerrando filas, y todo el mundo al grito de que no somos traidores a la patria, somos ciudadanos que estamos defendiendo el país. Sí, Norma, ¿de qué están defendiendo al país? Estamos defendiendo primeramente, y así fue el mensaje que se oiga fuerte y claro hasta Palacio Nacional, decimos un no rotundo al autoritarismo, un no rotundo a la destrucción del país, porque eso es lo que está sucediendo, un no a más homicidios, a más violencia, a más divisiones de los mexicanos, nos estamos cerrando filas para mandar un sí a la democracia, un sí a la justicia, un sí a la libertad, como así lo dijo nuestra candidata en el Zócalo de la Ciudad de México. Y también estamos mandando un mensaje a Guadalupe Tarell, que espero que no avergüence el nombre de Sonora, que como sonorente, nosotros llevamos la de perder con ella, que se ponga la artula de las circunstancias, y le mandamos un mensaje que así como salimos a defender al INE, donde estaba Lorenzo Córdoba presidiendo ese organismo autónomo, así le exigimos a ella que respete la ley. El mismo grito que se oyó en el Zócalo está aquí en Sonora. Guadalupe Tarell no puede ser comparsa y cómplice del Ejecutivo Federal. Sí, Norma, ¿tienen plan B si pierde Xochitl? ¿Cuál sería el plan B de la Marea Rosa y de estas organizaciones? No vamos a perder, vamos a ganar, pero si tratan de arrebatarnos el triunfo, vamos a salir a las calles. Ayer fue el último llamado para salir a las calles antes de las elecciones con la consigna de llevar a 10 a votar. Si queremos ganar, tenemos que llevar a 10 a votar cada quien, pero estamos listos y estamos preparados para el 3 de junio si no nos respetan el voto y si vemos que esta elección de Estado se salió con la suya, vamos a salir a las calles a defender nuestro voto. ¿Si la diferencia es grande entre una y otra norma? Ya el pueblo decidirá, pero creemos que nosotros vamos a ganar. A pesar de esta elección de Estado que está, que es evidente, es evidente la elección de Estado que tenemos como en los antiguos, en la dictadura de partido que vivimos en los sesentas y en los setentas, ya no queremos respetar a este pasado. Costó muchas guías y costó muchos esfuerzos para tener un niño autónomo y unas elecciones limpias y transparentes. No podemos permitir una elección de Estado, y es lo que tenemos. Por eso le decimos a los ciudadanos que sin miedo salgan a votar, porque si la clase media se levanta, como ya se levantó y se puso de pie, y sale a votar, y los jóvenes que ya están dándose cuenta que es muy importante su participación, si salimos a votar, vamos a ganar, no tenemos la menor duda. Sí, Norma, ¿van a participar integrantes de estas organizaciones en las casillas como representantes de Xochitl Galvez para vigilar la elección? Así es, nosotros le hicimos una convocatoria a la ciudadanía, y el casco urbano de Hermosillo y de algunos de los principales municipios donde hay mayor afluencia de votantes, van a estar ahí ciudadanos de CERCÉ, que ya se registraron como representantes de Castilla por medio de un partido de Fuerte y Corazón por México, porque nosotros como tal no podemos ir a inscribir, nos tiene que acreditar un partido, y así lo hicimos, y tenemos a muchos representantes de Castilla y representantes generales que van a estar cuidando las elecciones, fue una respuesta muy grande que tuvimos en todo el Estado, aparte de los representantes de Castilla que tienen ya los partidos políticos de por sí, ¿no? Sí, Norma, después de las elecciones, bueno, estarán convocando entonces a estar pendientes del proceso electoral, de la limpieza del proceso electoral, y entonces usted me dice, citando al propio presidente López Obrador, si la elección no es limpia, ¿se va a soltar el tigre entonces? Pues cuidado, porque nosotros ya despertamos, la sociedad civil ya despertó, y despertó por estos cinco años pasados que tenemos viviendo esta destrucción del país, y ya no estamos dispuestos, y si ya salimos a las calles y ya nos dimos cuenta, vamos a seguir en las calles, y no vamos a permitir que se nos... que haya estado una elección de Estado, porque la percepción que hay en todo el país es que estos cinco años, con ese estandarte que tenemos nosotros, con fuerza y corazón por México, vamos a ganar. Norma, Abril, muchas gracias, estamos en contacto. Muchas gracias, y aquí estamos pendientes, y sobre todo decirle a la gente que salga a votar, es la única arma que tenemos contra el autoritarismo, vayan a votar, llueve, llueve, o relampaguee, o haga mucho calor, tenemos que estar en las turnas el 2 de junio. Gracias, Norma. Gracias. Hasta pronto. Son las 7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26, es Norma Abril, una de las organizadoras de la Marea Rosa, dice Norma, si la elección no es limpia, ahí vamos a estar, para defender la voluntad de los votantes, es lo que dice Norma Abril, una de las organizadoras de la Marea Rosa, de la manifestación de ayer, aquí en Hermosillo. Reporte 100.